José Luis, el de matemáticas, muchas gracias Juanmita, por favor Pues un saludo para José Luis, el de matemáticas Que se vean las raíces cuadradas y las ecuaciones de segundo grado Como el que mejor ¿Estáis para mí? ¿O este coméis este? ¿Tenéis comida y bebida para mí? ¿Quitáis mi loco? Sí, toma Oye, te estás dejando los jefes de fin, oye Joder Quieres irse a la gorra y a la gafa, por favor Joder Cabo en la puta No, los brazos, los brazos, los brazos Ya me ha estropeado la foto A ver, míreme Ahí, ahí, no se mueva Listo Una nevera muy rota Y necesito que alguien la repare Pues, a lo mejor puedo ayudarle ¿Puedes ayudarme con eso también? Sí, claro Me encanta Malo, perfecto Pues Las neveras son sitios chulos Sí, son chulos Fríos Oscuros Hasta que abres la puerta Y se ve todo lo que hay dentro Comidita Me encantan las neveras A mí también A ti también Me encantan las neveras Perfecto Pues No pongas en duda Que me pondré en contacto contigo ¿Puedes escribir un mensaje? Es que no cojo ningún tipo de teléfono Que no te lo he guardado Es cosa nuestra Ay, qué ilusión Vale, lo siento chavales No hay teams Está bien chingón Pues sí Pues cuánto cuesta tunear este carro Seguramente alrededor de 2.000 y 3.000 ¿Tienes a lana? Pues que ya le dije que me quedan 111.000 todavía ¡Ah, la verga! ¿Pero qué hace, pendejo? Perdón, perdón Es que he visto una mosca posarte en tu piel Y he dicho Coño, te la tengo que dar Pues la próxima vez que hay una mosca en su piel Pues le apare el filero en el pecho A la verga, ya se puso bien bravo Perdón, perdón Ok, quiero que se vea chingo en el coche ¿Ok? O sea que A mí ya me tienes muy visto Venga, tío Ya te tengo demasiado visto, sí No como yo Que yo no puedo tener tan visto Jajajaja Sí Es el nuevo chiste Ahora cuando me cobran algo muy caro Digo que me ha salido por un ojo de la cara Jajaja Qué tinti, ¿no? Es que si no me hago yo mismo los chistes En verdad es lo mejor, ¿eh? Él lo tenía bien tiktok Él lo tenía bien tiktok A una tía que no tenía brazos ¿A que no hay? Mira, tío Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Chajaja Me estabas diciendo que la puerta estaba abierta ¿No os has hecho cortar un alambre de espino? Sí Porque aquí se suele poner Pedro A fumar su cigarro Pero no está Hablar, por favor Hablar, por favor Bayron Pero, Bayron Pero pueden conducir bien Eh, o conduces bien O yo me bajo, ¿eh? ¡Ah! Dios mío Me veo No será cabrón A la tía Oye Pero si yo tengo Ya, ya entendí No, 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 no Teca Lamentable Lamentable ¿Dónde está? Está ahí Teca Me arrastras con tu mierda, hijoputa La moto esa no es de dos Así que no vas a poder montar a ¿Es de dos seguro? Que no, que no, que no lo es ¿No? ¿Seguro? No No, 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 no Joder A ver, tienes también otras opciones Que Que hay en el Sur Si no me equivoco Espérate, voy a mirar Yo no estoy tan segura De que no sea de dos ¿Eh? Era que Era de otras cosas Toma Viene aquí de pandillita Colega, no sé Es de la chini, loco Pues buenos días Buenos días Buenos días ¿Por qué yo me puedo levantar? Para despertar está bien eso ¿Ha sido tú, Mike, el de la chini? Un pastillote y para adentro Vamos Pero Estás fumadísimo, tío Y yo Vengo 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 muy trastocado No, no, era el momento Te lo has sacado Ahí va ¿Vienen ellos? ¿Qué fue? Lo que no podemos hacer Es hacer una pelea De 10 contra 10 Por eso Hay que mantener el ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Somos 10, zorra Juega 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 Cuelga el teléfono Voy, voy, voy Me la veré más patrulla el vuel Pues claro, tío ¿Quieres pirarte? Pírate Aparcamos aquí, ¿vale? Hostia Joder Me cago en mi puta madre, tío Joder Que tengo limitados puertos Madre mía Hostia Que no tenía Me puedo poner cinturón, chaval Y que usemos las esposas Le digo la verdad Mi hermana quiere que me detengan Porque estoy empezando a conocer A un chico de 50 años Oficiala, la escucho Si está hablando No, no estoy hablando Está impactado Está impactado Pete, es Brad Pitt Mira, ahora Pete Pues es Brad Pitt Hacenle el coche ¿Verdad? Sí El que dice que 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 me demoro demasiado En arreglarlo No te voy a negar Que lo pasé A veces regular Ay Dios mío Lo siento mucho No pasa nada Si, tengo loto y voy a ir a buscar a un cliente. Vale, vale. ¿Estás fuera yo o qué? Si, estamos... Es que necesito que me deis una cosita. Si, ahora voy. Es que no le he cogido un negro que ha venido en patera. Ahora vamos. Ah, vale, vale. Suena un poco hijo de puta. Ah, tío. Qué cabrón. Señor, tío. Ni sabe que soy un hijo de puta. Siempre está tocándome en los cojones. Fua, mira, me cago en ti. Ayer me tiré en el evento del rap que me estaba aburriendo cuatro... Que no, pero... A ver, una peleilla entre colegas, nada más. Tiene que aprender a pelear, claro, Roberto. Ok. Venga. Que no, que no. Yo me quedo aquí de árbitro. El que se pase, le zumbo yo, eh. Aviso. Venga, iros para allá, iros para allá. Cuando me digas, eh. Oye, Sara, lo siento, eh. Sí, sí, es mi padre. Esa al revés, igual, vale. Si os dice que no, pues... Yo no veo a esta puta fila en un momento hecha decentemente. Me voy a pegar una calentada que se van a ir todos a correr 45 vueltas a comisaría. Me cago en toda la puta madre que los parió. Gracias. Vale. Fuera de aquí. Vámonos. ¿Qué hace ese pendejo? ¿Sabe? La próxima vez no le va a tener miedo a un pinche cuchillo, pendejo, eh. ¿Pendejo? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Tiene que salir un cuchillo o qué? ¿Para amenazarme o qué? Fuera. Es que ya nos vamos. Pendejo. Pero si quieren parar ya, súbanse al carro y déjense de pendejadas. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Sabes nada? No, no, sí. No, no, sí. No. Estoy acostumbrada a liar con gente como tú, la verdad. Yeah. No veo cómo reparte. Joder. ¿Sabes lo que te digo, tío? Dime. Va, va, pasadme algún glim, chavales. Pasadme algún glim. Joder.